Voy a ser sincera, yo creo que el tuyo es perfecto para mí, perfectísimo, pues no me lastima, me hace sentir bien y la verdad pues no pido más. Es que amor, los grandes son muy incómodas y lastiman mucho. Por ejemplo, mi ex la tenía gigante, es decir, un titán. Dios mío, era algo súper impresionante, pero súper impresionante, pero lastimaba mucho. Igualmente un amigo de él la tenía aún más grande y pues para ponerle mi mano o boca era muy complicado. Una vez con tres amigos me tocó a la misma vez y los tres la tenían gigantísimo.